Y ahora vamos al lanzamiento de la candidatura presidencial del líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Medardo Mairena. Hemos tratado de dialogar con todos los diferentes actores, ¿verdad? Y creo que en este momento, en la petición que hemos visto en público, en privado, en redes sociales, que asumiera, pidiéndome que asumiera esta responsabilidad, atendiendo ese llamado, les tomé la decisión junto, ¿verdad?, con ese pueblo que ha aclamado de alguna manera que participe como uno de los precandidatos de la unidad. Pero creo que al dar este paso para nosotros es muy importante porque a partir de este momento creo que todos los precandidatos que hemos surgido, ¿verdad?, podemos sentarnos de una manera y cambiar la metodología o la propuesta de unidad. Usted fue uno de los primeros dentro de la coalición nacional que rompió la muralla y conversó con los miembros de la Alianza Ciudadana, específicamente con el Partido Ciudadanos por la Libertad. ¿Por qué no inscribió su candidatura en la Alianza Ciudadana? Bueno, porque creo que en este momento lo más importante para nosotros, ¿verdad?, es seguir promoviendo la unidad. Y hemos firmado un compromiso, ¿verdad?, entre los precandidatos, que en ese entonces todavía no lo era. El compromiso en ese entonces es honrar en este momento, honrar ese compromiso, pero sobre todo es que podamos, ¿verdad?, iniciar un diálogo entre todos los precandidatos, que es lo que he estado proponiendo últimamente, para que podamos encontrar los mecanismos, los puntos de coincidencia. Creo que a partir de ese momento podemos nosotros decidir, ¿verdad?, cuál casilla es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Es mi propuesta, voy a seguir intentando la unidad desde otra trinchera, porque creo que en este momento hemos dado un paso muy importante, ¿verdad?, como ponerme la camisa de político, a pesar de que esto no ha sido mi mundo, pero creo que atendiendo el llamado del pueblo es lo que me hace dar este paso, ¿verdad? Como decía al principio, hemos dialogado con todos los sectores, creo que el dialogar con un grupo, con otro grupo, hay diferentes expresiones y opiniones que son muy importantes, muy valiosas, pero creo que también tenemos que juntar todos los liderazgos para que podamos acercar las posiciones y de una vez por todas darle un giro hacia la unidad. ¿Cuáles fueron los temas que discutió con el CxL y si todavía existe la posibilidad de la unidad entre los dos bloques opositores? Mi propuesta inicial fue buscar cómo tener ese acercamiento entre los dos bloques, ¿verdad? Hasta este momento, pues, lo que ya ustedes saben en público, ¿verdad?, después de una plática con el CxL, con la intención de que podamos lograr juntar posiciones, pues, yo decía, ¿qué es lo que nos divide si el objetivo es el mismo? Entonces, si lo que queremos es unirnos, ¿verdad?, si lo que queremos en realidad es responderle al pueblo, pues, yo creo que no debe de haber frontera, no debe de haber muralla, porque aquí, en este momento, creo que lo más importante es que en realidad nos pongamos en los zapatos de los presos políticos, de aquellos que perdieron su trabajo, de aquellos que hoy por hoy a lo mejor no tienen ni que comer, que no tienen cómo pagar la luz, el agua porque está más caro, el combustible, el gas, o sea, hay muchas cosas que están pasando en este país, tenemos que acelerar de alguna manera para que podamos lograr esa unidad ansiada por el pueblo. Pero si la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional tienen ese objetivo común de arrebatarle el poder a Daniel Ortega, ¿por qué no se ha logrado la unidad? ¿Acaso nadie está dispuesto a ceder sus posturas en favor de la unidad? Mira, creo que esto es, se puede lograr a través del diálogo franco y sincero, que es lo que nosotros hemos propuesto y mi persona en este momento, ¿verdad? Creo que a partir de ese diálogo franco tenemos que sentar o cercar posiciones para poderlo lograr. Creo que ha habido falta de humildad, ¿verdad?, que es lo que no ha podido lograrse de alguna manera consensuar, ¿verdad?, una agenda única como oposición. Su postulación como aspirante a la presidencia es bien vista dentro de los partidos liberales como el C4L, el PLC, inclusive ALN que estuvo presente en el día de hoy. ¿Por qué va a someterse a esta competencia de la Coalición Nacional o ha considerado unirse a uno de estos partidos políticos? Nuestra intención es que podamos consensuar la unidad para que honremos el documento que ya firmamos, ¿verdad?, pero entre todos los precandidatos que podamos decidir exactamente cuál va a ser la casilla que vamos a utilizar. En este momento no hay una decisión, pero sí a partir de este momento vamos a estar abiertos, y mi persona también para dialogar con todos los que creamos necesario, dialogar para poder conseguir ese acercamiento, ¿verdad?, de todos los sectores. Creo que hemos sido puente de unidad y vamos a seguir promoviendo esa unidad. ¿Es posible lograr la unidad una vez que la coalición en su proceso interno elija su precandidato y también la Alianza Ciudadana tenga otro precandidato? ¿Podría usted resultar electo competir con los aspirantes de la Alianza Ciudadana? El acercamiento, las pláticas, no solamente fue con, ha sido con el C4L, también con los precandidatos, ¿verdad?, pues hemos tenido buena amistad con la mayoría de ellos, ¿verdad?, y llámese que estemos dentro de la coalición o dentro de la Alianza Ciudadana, el objetivo es el mismo, ¿verdad?, y por supuesto que esas pláticas que vamos a incrementar en estos momentos es para que juntos podamos lograr ese esfuerzo unificado. ¿Es posible ir a un proceso electoral bajo estado de sitio policial como estamos en este momento? En estos momentos, como lo hemos dicho claro, no existen las condiciones, ¿verdad?, no existen las condiciones, pero es por eso que necesitamos unirnos para que podamos exigir las condiciones y poder lograr la democratización de Nicaragua. ¿Hay alguna estrategia de resistencia para demandar el cese del estado de sitio policial? De hecho, sí existe, ¿verdad?, desgraciadamente no la podemos decir en este momento, porque pues todos sabemos la persecución, la militarización, incluso ahorita en los territorios donde yo vivo, de donde yo vengo, ¿verdad?, estos días fue bien militarizado, obviamente, porque le tienen pavor a los campesinos, porque sabían que los campesinos también se iban a sumar a este gran evento tan importante, tan significante para el pueblo de Nicaragua. Precisamente los campesinos en este asedio policial que tienen, ¿es posible asegurar el voto de la población campesina en estas circunstancias cuando ellos no están tan conectados a internet como se ocurre en las zonas urbanas? Por eso te decía, no existen las condiciones, ¿verdad?, eso es lo que necesitamos luchar para conseguir las condiciones y a partir de ese momento vamos a valorar, ¿verdad?, si en realidad vale la pena, ¿verdad?, participar o no participar. ¿Cuál sería su agenda política como aspirante a la presidencia? Estamos dando los primeros pasos, ¿verdad?, para trabajar en torno a la parte política. Es obvio que estamos trabajando desde mucho rato con grupos de profesionales, un plan de nación, los ejes de un plan de nación para rescatar todas las demandas del pueblo, para rescatar las demandas de los jóvenes, de las mujeres, del campo, de la ciudad, que nunca hemos sido tomados en cuenta ni siquiera en la toma de decisión de carácter nacional, pero tampoco hemos sido tomados en cuenta a la hora de tomar la decisión del presupuesto general de la nación donde se puedan reingresar los impuestos del pueblo en obras de desarrollo. ¿Qué lo hace un mejor candidato a la presidencia que los otros siete aspirantes? Yo no sé qué te puedo decir, ¿verdad?, que nunca he dejado al pueblo solo, ¿verdad? Lo que te puedo decir en estos momentos es que he pasado por retos muy importantes. Por ejemplo, asumir la responsabilidad del movimiento campesino en su momento no fue fácil, ¿verdad? Lo importante de esto es que mi conciencia no tiene precio, ¿verdad? Mi conciencia, ¿verdad?, ha pretendido el régimen de alguna manera sobornarme, ha pretendido comprar mi dignidad, al cual no tiene precio. Nunca he negociado por debajo de la mesa ni lo voy a hacer porque creo que aquí hay un pueblo que se merece respeto porque hay un pueblo que en realidad necesitamos salir de esta dictadura y sobre todo que ya nos llevó a un atolladero donde cada día nos está empujando más. Y solamente logrando la transición democrática vamos a poder rescatar la economía de este país. Usted viene precisamente de las luchas del movimiento campesino anticanal que fueron reprimidos precisamente antes de 2018. ¿Pero qué ha pasado con los principales líderes de la protesta anticanal? Bueno, como pudiste ver, los que estuvieron presidiendo en la mesa, muchos de ellos son fundadores del movimiento, ¿verdad? Y a partir de este momento, como viste, yo renuncié a la coordinación del movimiento campesino como todos los otros coordinadores que han pasado y eso no significa dividir, eso no significa que en este momento yo voy a crear otro movimiento porque ya no soy el coordinador del movimiento campesino. Todo lo contrario, el movimiento campesino siempre va a contar con mi respaldo, con mi apoyo y sobre todo a la nueva coordinadora que sé que ha asumido un gran reto, ¿verdad? Sobre todo ponerse al frente de un movimiento tan importante, ¿verdad? Que ha luchado con mucha dignidad para responder a las demandas del campesinado. ¿Qué va a pasar con el movimiento campesino ahora que usted dejó la coordinación para lanzar su candidatura? El movimiento campesino siempre va a seguir su forma de trabajar, como es la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos constitucionales, la defensa al derecho a la propiedad privada, que fue por lo que inicialmente nos organizamos. En mi carrera que enfrento en este momento, ¿verdad? Ya poniéndome la camisa de político, es obvio que hay un mar de gente, ¿verdad? Que lo han manifestado desde las diferentes trincheras, como pudiste ver hoy en el lanzamiento. Pudiste ver un mar de gente que estuvo aquí, pero también hubieron otras grandes cantidades de gente que estuvieron y a cual agradezco, ¿verdad? Estuvieron en Zoom, otros marcharon, como por ejemplo Miami, marchó una gran cantidad de nicaragüenses celebrando también mi lanzamiento como precandidato. Creo que eso nos motiva, ¿verdad? Hacer la diferencia, la aceptación que he tenido como persona, ¿verdad? Por el hecho de mantenerme firmemente, por lo que el pueblo quiere y sembrar una esperanza para que podamos lograr la democratización de Nicaragua. ¿Qué tan informada está la población campesina del proceso electoral que está por comenzar? Es obvio que hemos tenido dificultades de podernos reunir, ¿verdad? En los diferentes territorios. Más sin embargo, el movimiento campesino creo que hoy más que nunca queda bien estructurado, ¿verdad? En los diferentes territorios. Hemos hecho en estos momentos el trabajo utilizando la tecnología para poder reunirnos con diferentes comunidades, comarcas, ¿verdad? Para que puedan estar informados, ¿verdad? Sobre este tema. Y por supuesto de que los liderazgos que representan al movimiento campesino hasta este momento siempre siguen la misma ruta como movimiento. En mi caso, ¿verdad? Hoy por hoy, al trascender a ser un candidato de... En este momento, obviamente también hay muchos movimientos que no están en el movimiento campesino que también han dicho respaldar mi candidatura, como también yo agradezco a los exiliados, agradezco también a las diásporas porque también han estado de la mano apoyando, ¿verdad? Para que sean posibles estos eventos, para que sea posible la ayuda humanitaria a los presos políticos, la ayuda humanitaria a los exiliados. De alguna manera ellos han estado aportando su granito de arena en solidaridad. Eso es lo que dice Medardo Mairena, que a pesar de sus pláticas con el partido CxL, se mantiene en la coalición nacional, aunque todavía no ha decidido si se inscribirá su candidatura en la coalición nacional o en la Alianza Ciudadana o en otro partido político. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.